Ya está finalizando el 2018, hoy les mostraremos la tercera entrega de las noticias que fueron más impactantes para la iglesia a lo largo de este año. Muchas bendiciones, soy Beatriz Rojas. En esta edición le presentamos la última entrega de las noticias más impactantes para la iglesia durante este 2018. Iniciamos. Antes de su jornada evangelística en Colombia, Mundo Cristiano habló en exclusiva con el evangelista Luis Palau y nos comentó sobre su estado de salud. Y nuestra primera pregunta, porque en lo personal lo veo muy bien, pero usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su estado de salud? Bueno, muchas gracias, hermano Horacio. Y qué bueno estar en el programa Mundo Cristiano. Un privilegio y les agradezco que desde Costa Rica hagamos este contacto. Bueno, hermano, mire, sí, mire, a los 83 años terminábamos una campaña en Nueva York y yo me sentía como un muchacho, porque nunca en los 83 años había estado ni siquiera una sola noche en un hospital. Todos estos años, por la gracia de Dios, ni siquiera aspirina yo tomaba, nada. Una salud maravillosa. Y de repente, en noviembre de este año pasado, estamos predicando en el sur, luego fuimos a Europa, en Inglaterra, y como que tenía un refrío, como una gripe, que no se me iba, no se me iba. Cuando regreso a casa voy al médico y me saca rayos X y me dice, ay, 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 aquí hay algo grave. Llama a un doctor oncólogo que trata con el cáncer, me sientan y me dicen, mire, usted está en grado cuarto, es un cáncer maligno, no hay cura humana para la cirugía, para la medicina, para la... Los médicos no tenemos solución a este asunto. Yo dije, bueno, si Dios quiere, Él me puede sanar. Y yo dije, sí, milagros ocurren. Aunque los doctores no son creyentes, estoy tratando de ganarlos para Cristo. Esta noche voy a cenar con uno de ellos, con nuestras dos esposas, a ver si lo gano para Cristo. Pero de todos modos, hermano, físicamente el impacto es fuerte. Espiritualmente me he fortalecido en el Señor. Humanamente, la mente está clara, gracias a Dios, no ha afectado mi mente. Estamos orando como nunca. He tenido que frenar los viajes y quedarme más en casa, que ha sido una gran bendición. Pasar más tiempo con mi esposa Patricia y con mis hijos ha sido una cosa preciosa. Han pasado desde diciembre hasta ahora, varios meses, y el impacto de la quimioterapia y de unos tratamientos innovativos que ellos están creando, lo siento en mi cuerpo, pero espiritualmente estoy muy gozoso, hermano. Bueno, nos gozamos por esa noticia y es nuestro deseo, y sabemos que el Señor tiene más planes con ustedes para que siga siendo de bendición para tantas personas. Para esas personas que en este momento lo están viendo, doctor, que tal vez estén viviendo una situación similar, que están enfrentando la noticia del cáncer, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es la actitud que lo ha ayudado usted y que pueda transmitir y compartirle a ellos? Con gusto, hermano Horacio. Mire, hay un versículo en 2 Samuel capítulo 22 que dice así, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra de Jehová, la palabra del Señor es cristalina, es perfecta. Y hermano, esa es la clave que me ha dado paz en medio, el reconocer que a lo mejor en pocas semanas o máximo unos pocos meses, el Señor me lleva para el cielo. Para todos los que estén sufriendo con cáncer o alguna enfermedad similar, si lo tienen a Cristo en el corazón, sabemos que por la gracia de Dios, el momento en que uno va ausente del cuerpo, presente con el Señor. El momento que el corazón deje de latir aquí en la tierra, entramos directamente a la presencia del Señor Jesucristo. Yo desde niño, de 10 años de edad, porque mi padre murió cuando era jovencito, tenía solo 34 años él, y yo era el mayor, tengo cinco hermanitas, la menor todavía no había nacido. Mi padre murió totalmente descansando en Jesús, los misioneros nos enseñaron muy bien, y mi padre tenía paz con el Señor. Cantó una canción, dio palmas con las manos, agotado, después de cantar la canción sobre el cielo, apuntó al cielo con su dedo y dijo, me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y en pocos momentos mi papá se fue a estar con el Señor. Así que para mí, la realidad del cielo ha existido desde que era un chico de 10 años de edad. Ahora que soy ya un varón de mayor edad, de repente me toca el turno y, gracias a Dios, estoy listo, estoy preparado. La muerte sigue siendo un enemigo de la raza humana. La Biblia dice que la muerte es el último enemigo, pero en Cristo, los que somos de Él, y que entendemos lo que la Biblia enseña, estamos en paz con el Señor. La palabra de Dios nos dice cómo el cielo se llama el paraíso. Es perfecto, no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Vamos a ver al Señor cara a cara, dice la Biblia, sus siervos verán su rostro. ¡Qué hermoso, hermano! Así que uno, al recordar estas promesas y enseñanzas bíblicas, uno tiene paz con el Señor. Y aunque yo digo, pueden ser seis meses, cinco meses, uno no sabe, pero el Señor nos lleva a su presencia, y uno sabe que estaremos con Cristo para siempre, y la Biblia dice en 1 Tessalonicenses, que nos confortemos unos a otros con estas palabras. Nos damos esperanza, confianza, podemos cantar. Lo único triste, hermano, es dejar a su Señor atrás y dejar a sus hijos. Eso hace llorar, pero no por temor de la muerte, sino simplemente que sería lindo que no fuéramos todos en un solo avión al cielo, ¿no es cierto? Bueno, sus palabras una vez más nos contagian, nos motivan, y ese hermoso mensaje lo compartimos con todos, nuestra audiencia. Mientras conversaba, nos dejó ver algo de su infancia, y eso me hace pensar en el lanzamiento de su película, del cual se produce, y nos habla sobre su historia, sobre su vida, cuáles son las expectativas y qué significado enfrentar la producción de esta película en sus condiciones. Interesante su pregunta, hermano. Bueno, mire, esta película no la iniciamos nosotros. Un señor cristiano que ha tenido mucho éxito en su vida económica, financiera, de repente me llaman totalmente desconocidos. Yo estaba en una campaña, o preparando una campaña en Chicago, creo, y aparece este señor y me dice, mira, hay un señor acá que te quiere hablar. Resulta que es un hombre de mucho dinero, ama al Señor Jesús, y me dice, mire, hermano Palau, no nos conocemos, pero yo creo que el Espíritu Santo quiere que saquemos una película de su vida. Y eso a mí me abochorla, porque, por decir la verdad, mi vida no merece estar en película. Pero él ofreció cubrir todos los gastos, colocar artistas, actores, tomar metraje de las grabaciones de las campañas, y nosotros hemos dado, digamos, sugerencias e ideas, pero es de ellos la película. Así que nosotros estamos tan expectantes como usted, hermano. En pocos días me van a mostrar un producto todavía no terminado, pero casi terminado. Ahora que se está haciendo la película, estamos orando que el Señor haga dos cosas grandes. Una, que anime a la juventud latina, que ama al Señor Jesús, que, por pobre que uno sea, y que venga de un pueblito como yo, vine de un pueblito muy chico en las afueras de Buenos Aires, que se puede entregarse a Cristo en la juventud, vivir una vida de santidad y obediente a la gran comisión de predicar el Evangelio. Animar a la juventud, hermano Horacio, para que sean fieles a Jesús desde su niñez y juventud. La muerte de mi padre, el buen consejo de los misioneros y mi madre me ayudaron a mí de muchachito. Yo voy a vivir para Cristo. Y de hace, desde los 18 años, que nuestra iglesia nos lanzaba a los muchachos a la calle a predicar la palabra del Señor, lo hemos estado haciendo ahora que ya tengo 83, voy para 84. Así que, segundo resultado es, el productor, este señor que está pagando todo, dijo, yo quiero que miles de latinos que están desorientados, perdidos y que no tienen paz con Dios, que encuentren la salvación eterna en Cristo, el poder del Espíritu Santo y la seguridad de la vida eterna y el cielo al morir. Así que, son dos grandes objetivos. Les pido que oren todos los que aman a Cristo, oyendo el programa Mundo Cristiano, que oren para que el Señor lo use en estos dos objetivos, hermano. No lo esperamos y estamos seguros en el Señor que así va a ser. Esa película va a bendecir la vida de muchos, de miles de jóvenes, especialmente, viendo en usted el testimonio de un hombre que ha amado con corazón auténtico y genuino a nuestro Señor. Gracias, señor. Saltando a otro tema, doctor Palau, con base a su experiencia, a su recorrido por distintos lugares del mundo, ¿cómo cree usted que los cristianos debemos combatir la agenda liberal que se están viviendo en muchos países y, de manera muy puntual, su opinión sobre la decisión en Argentina del Congreso sobre la aprobación de la ley del aborto? Sí. Bueno, hermano, mire, como usted bien dice, en todo el mundo hay una convulsión tremenda en cuanto a la moral, la espiritualidad y la claridad de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Esta verdad es lo que ustedes en su programa Mundo Cristiano hacen, la cadena lo hace y todos los que somos de Cristo vivimos para proclamar que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, que el que tiene sed venga a mí y beba, etcétera, como dijo el Señor Jesús. Ahora, como ciudadanos de cada país, cada uno tiene que involucrarse en lo moral, en lo bueno, en lo positivo, lo que levanta a las naciones. El pecado es afrenta para las naciones. Entonces, lo que todos deseamos es que la juventud, los niños, las viudas, los abuelitos, todo el mundo vive una vida victoriosa, una vida preciosa, pero mientras nos apartamos de los principios de Dios, pagamos un pato muy grande en obedecer la palabra del Señor. Ahora, entonces, como cristianos de corazón, tenemos el deber, primero, de vivir nosotros la vida correcta, la vida bíblica, la vida santa, basada en la palabra de Dios, la Biblia. Segundo, debemos amar a nuestro prójimo y proclamarle la luz de Cristo, porque la luz disipa las tinieblas y cuando la luz brilla, las tinieblas desaparecen automáticamente, aunque se esconden en otro lugar. Tercero, en cuanto a la involucración de un cristiano en la vida nacional, en los votos a favor o en contra de ciertas situaciones morales e inmorales también, el cristiano debe involucrarse en oración, en dar su opinión, pero no pretender hablar por otros, porque cada uno tiene que hablar como ciudadano de su país, no como que yo soy cristiano y ustedes son paganos, no, sino somos una nación, como en Argentina, como en Costa Rica, donde quiera. Uno ama a su país, ama a sus vecinos, ama a las familias, entonces uno procura convencer a la gente bíblicamente con argumentos sólidos, con humildad, con respeto, con cariño, con fuerza, pero no con agresividad, tratar de convencerlos el bien y el mal que ciertas decisiones provocan. Es un caso delicado cuanto el cristiano, sobre todo un líder cristiano, un pastor, un evangelista, un teólogo, hay que tener cuidado de no pretender que nosotros tenemos, somos los más sabios, los demás son ignorantes, hay que tener una actitud de humildad, hermano. Es un tema muy profundo que usted me pregunta y lo tengo que contestar en pocos segundos, pero yo creo que vivimos en la luz de Cristo, a la luz de la palabra de Dios y procuramos como ciudadanos, que resulta que somos cristianos también, buscar el bien de la patria, hacer contacto con los políticos, con la gente de líderes espirituales, pero siempre con una actitud humilde, hermano. Doctor, ya para finalizar, un mensaje para sus coterráneos, para los amigos argentinos que en este momento están en sintonía de mundo cristiano, ya para finalizar. Bueno, mucho gusto. Como argentino, aunque vivo en el exterior hace años, he vivido en Colombia, he vivido en Costa Rica, he vivido en México y Estados Unidos, además mi propio país, por supuesto. Un saludo grande a los argentinos que están escuchando y que no se desalienten. Dijo Jesús, ¿se acuerdan? En Juan 14, si no me equivoco, quizás 16, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay guerras, hay violencia, hay crímenes, hay violaciones y también decisiones que nosotros consideramos muy equivocadas en el mundo político nacional. Pero no nos desalentemos. Dios sigue en el trono, Él es Dios, Señor de señores, y Él no ha renunciado a su liderazgo de la raza humana. Hermanos argentinos y latinos de todo el mundo, ánimo. Cristo vive, Él es poderoso, Él vino para rescatarnos y lo lindo es esto. Me permite, hermano, que lo diga. Cuando lleguemos al cielo, no hay más pecado, no hay más lágrimas, no hay más clamor, no hay más dolor, no hay más noche, todo va a ser luz y gozo y perfección. Veamos eso, proclamemos las buenas nuevas de salvación constantemente, porque al fin lo que más vale es dónde vamos a pasar la eternidad. Y aquí en la tierra, con el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, podemos vivir una vida de victoria, una vida pura, una vida no perfecta, lamentablemente, pero sinceramente caminando en la luz. Que el Señor bendiga no solo a los argentinos, sino también a todos los de habla hispana en todo el mundo. Y que Dios bendiga este hermoso programa Mundo Cristiano. Hermano Horacio, gracias por este privilegio. ¿Quiere repasar los reportajes que ve aquí en Mundo Cristiano? Lo invitamos a que vaya a YouTube y nos busque como Mundo Cristiano. Ahí podrá suscribirse y activar las alertas. De esa forma podrá consumir nuestros productos noticiosos en el momento que usted lo desee. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Gracias por continuar con nosotros en Mundo Cristiano. Andrew Bronson, el pastor estadounidense que fue acusado por terrorismo en Turquía, por fin este año fue liberado. Una de las primeras personas con quien celebró su regreso a casa fue con el presidente Donald Trump. A continuación repasamos lo que ocurrió. Señor Dios, te pido que pongas tu santo espíritu en el presidente Trump, que le des sabiduría sobrenatural para lograr todos los planes que tiene para este país y para él. Este es un momento histórico. Andrew Bronson, el pastor estadounidense que estuvo encarcelado en Turquía por más de dos años, por fin está de vuelta en su país. Uno de los primeros en recibirlo fue el presidente Donald Trump en la oficina Oval. Fue ahí donde el pastor junto con su esposa aprovecharon para bendecirlo en oración, además de pedir por sabiduría de parte de Dios para el mandatario. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Su historia comenzó como un caso de persecución religiosa y terminó generando roces políticos entre el gobierno de Donald Trump y el de Recep Tayyip Erdogan. Tanto así que los Estados Unidos sancionaron a dos altos funcionarios turcos y duplicaron los aranceles de las importaciones de aluminio y acero en Turquía. Es por eso que varios funcionarios turcos aclararon que a pesar de esto, Turquía no hizo caso a las amenazas estadounidenses por Andrew Bronson. El gobierno estadounidense debería de haber comprendido que ni el presidente turco ni el gobierno turco se ocuparán nunca de esta retórica de imposiciones, ni darán crédito a la retórica invasora. Nadie tiene el derecho de amenazar a la república turca. Creo y espero que Estados Unidos se haya dado cuenta de que no puede lograr ningún resultado con Turquía mediante el uso de presión u otros métodos. Aún así, el presidente Trump afirmó que su relación con el mandatario turco es buena. Aún así, quiero agradecer al presidente Erdogan. Hemos estado tratando y tuvimos una muy buena relación. Me sorprendió mucho que no hayamos resuelto esto hace un par de meses. El tribunal turco aún tiene sospechas de terrorismo contra el pastor cristiano, pero de todos modos le permitió salir de Turquía. Por supuesto, es perturbador que lo hayan condenado, pero en términos de su liberación, creemos que es un hecho positivo. Cuando se observa que lo acusaron y la larga condena que enfrentó, lo sentenciaron a tres años, pero el tiempo que ya ha servido lo cubre. Lo más importante para nosotros es que ha sido liberado. Queremos agradecer especialmente a la administración, que luchó por nosotros de forma inusual. Desde el momento en que asumiste el cargo, sé que has estado muy comprometido. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, también estuvo muy comprometido y luchó por nosotros. Y por el vicepresidente, Mike Pence. Estamos muy agradecidos. La liberación de Bronson, un pastor de 50 años, fue un triunfo diplomático para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la ganancia más grande se la lleva la iglesia y la libertad religiosa. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Asia Vivi, la mujer cristiana que estuvo encarcelada ocho años y corrió con riesgo de morir por supuesta blasfemia, este año fue liberada. Las diferentes movilizaciones islámicas, enojadas con la decisión del Tribunal Superior exigieron la revisión de la sentencia y hasta una ejecución pública. Las imágenes parecen las de un conflicto político, protestas en la calle y miles de personas disgustadas. Sin embargo, la razón fue esta mujer. Asia Vivi, una mujer de 52 años que había sido acusada por blasfemar contra el profeta Mahoma. Dicha acusación le costó ocho años de prisión. Incluso, corrió con el riesgo de que la sentenciaran a muerte. El castigo por blasfema es solo la decapitación, cantan furiosos estos manifestantes. Ningún cristiano pakistaní ha sido detenido por cargos de blasfemia por más tiempo que Vivi. Si ella hubiera perdido su apelación final, podría incluso haber sido condenada a muerte. Pero en un fallo histórico, la Corte Suprema de Pakistán anuló la sentencia a muerte y la absolvió del supuesto delito. Creo que en última instancia Asia Vivi obtuvo justicia de la Corte Suprema de Pakistán y todo el crédito va al juez Asif Saeed Khan Khosan y al honorable presidente del tribunal Mian Saqib Nizar. La Corte Suprema de Pakistán ha emitido un juicio tan excelente. Es un juicio histórico, un hito histórico y será un precedente para el establecimiento de juicios durante muchas décadas. Muchas, muchas décadas. De hecho, probablemente siglos por venir en la historia judicial de Pakistán. La ley de blasfemia en Pakistán se basa en el Sharia, la ley islámica, que ordena la ejecución de los culpables de cometer blasfemia contra el profeta Mahoma. Incluso con la decisión del tribunal de liberarla, es probable que ella no esté segura. Otros prisioneros liberados por cargos de blasfemia han sido asesinados por extremistas islámicos. Ahora, tras su absolución, su familia teme por su vida. Es por eso que el esposo de Vivi, Ashik Masih, está solicitando asilo para su familia, ya que, según él comenta, él y su familia están aterrados. Masih ha pedido al primer ministro del Reino Unido que intervenga y negocie en la libertad de su familia. También ha pedido ayuda a líderes canadienses y estadounidenses. Por su parte, el gobierno hace un fuerte llamado a los manifestantes a detener los disturbios. Hoy, quiero decirle a mi nación que no escuche a estos manifestantes extremistas que están tratando de incitarlos. Esto no es el servicio del Islam. Esta es la destrucción del país, un acto de los enemigos del país, que incita a la gente a matar a los jueces y a las tropas a rebelarse contra el jefe del ejército del país. Mientras este conflicto continúa, Tahira Abdullah, activista de derechos humanos, asegura que es responsabilidad del gobierno todo lo que le suceda a Asia Vivi y su familia. Las agencias policiales, la policía, es responsable de la protección de la vida, la seguridad, los bienes de Asia Vivi, sus familias, sus amigos, sus partidarios, la comunidad cristiana, los defensores de los derechos humanos, sus abogados y especialmente los jueces de la Corte Suprema de Pakistán. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Así termina este 2018, alabando a Dios por la liberación de estos hermanos. Sabemos que ellos han contado con la oración de ustedes, porque aquí en Mundo Cristiano hemos estado informando con todo lo que sucedía. Esperamos que el 2019 podamos llevar muchísimas más buenas noticias como esta. Gracias por haber compartido con nosotros. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, búsquenos como Mundo Cristiano, active la campana para que pueda recibir nuestras notificaciones y muy feliz año nuevo. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!